Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Nos acompaña esta noche el coordinador de deportes del municipio, Alexander Olarte Rueda, porque el próximo miércoles en nuestro país es festivo, es el 20 de julio, se conmemora un año más del grito de independencia y van a haber unas actividades de índole deportivo en la localidad. Alex, bienvenido, buenas noches. Néstor, muy buenas noches, un saludo para usted y un saludo para los televidentes del canal TeleZapatoca. Bueno, va a haber un desfile que tiene que ver con la celebración del 20 de julio, quiero que nos hable brevemente de eso, pero luego habrá una actividad deportiva. Néstor, desde la administración municipal se está coordinando el tradicional desfile del 20 de julio, del día de la independencia. Este desfile iniciará desde el Colegio Instituto Técnico Santo Tomás, sede Juan XXIII, a partir de las 7 y 30 de la mañana, en donde se han invitado las diferentes instituciones educativas con sus bandas, los adultos mayores, las diferentes empresas de nuestro municipio, como los bancos, el hospital. También tenemos la presencia de la Policía Nacional, se ha extendido una invitación al Ejército, al igual que la Defensa Civil y los bomberos. La intención es que desde este sitio se va a realizar el tradicional desfile, partiendo por la carrera 11 hasta llegar a la calle 15, cruzamos por esta hasta llegar a la carrera novena, subimos al parque y damos la vuelta hasta llegar al atrio frente a la parroquia. La intención de este desfile es revivir la historia de la independencia y posteriormente tenemos unos eventos culturales y el evento deportivo. Hablemos de ese evento deportivo casualmente. Bueno, Néstor, el evento deportivo que se ha programado es para niños y niñas desde los 4 años hasta los 15 años de edad. La intención es que se va a realizar una actividad de ciclismo, una competencia de ciclismo. Los niños de 4 a 6 años estarán dando una vueltica ahí alrededor del parque, ya los niños de la siguiente categoría, que son de 7 a 9 años, los de 10 a 12 años y los de 13 a 15 ya estarán extendiéndose un poco más por las calles del parque, aledañas a la carrera 21, 22 y 23. Lo importante es que los padres de familia motiven a sus hijos y también los acompañen en esta bonita actividad que es de la Administración Municipal, la Coordinación Deportiva y la Junta Municipal de Deportes se viene programando para este día. El sábado 14 y domingo 15 de mayo se llevó a cabo en Zapatoca el cuarto chequeo del Club El Dorado de Piedecuesta, que eso fue ciclismo en las categorías más avanzadas, categorías de mayores. Ahora se va a hacer una actividad ciclística, pero para las categorías de 4 a 15 años. Así es Néstor, lo que quiere la Administración Municipal es precisamente incentivar en los niños y jóvenes las actividades deportivas, en este caso el ciclismo. Y vuelvo y reitero lo importante que los padres de familia incentiven a sus hijos para que sus tiempos libres los tengan ocupados, digámoslo así, en estas bonitas actividades y lo importante es crear los semilleros. Más adelante se tiene programado con la Administración crear la Escuela de Formación Deportiva para que todos estos muchachos hagan parte de esta disciplina. ¿Cuántas categorías son en total? Son cuatro categorías, la vuelvo a repetir, de 4 a 6 años, de 7 a 9 años, 10 a 12 años y de 13 a 15 años. Las inscripciones son totalmente gratis en la Administración Municipal, en la Oficina de Deportes conmigo, con el Coordinador de Deportes. ¿En qué piso lo pueden encontrar? ¿En qué oficina? Primer piso, en la oficina con control interno, me encuentro ahí con ellos. O sea, ingresando a la Alcaldía en el margen izquierdo, digámoslo de esa manera. Sí, señor, es correcto. Entonces, todos cordialmente invitados para este día 20 de julio. ¿Son cuatro categorías por rama? Ahí se va a incluir, se va a realizar mixto, de 4 a 6 años, niños y niñas, una sola categoría y así sucesivamente. O sea, cuatro categorías, pero va conjuntamente femenino y masculino. Sí, señor, correcto, femenino y masculino. ¿Dice que la inscripción no tiene valor alguno? No, totalmente gratis y la intención es que todos los niños participen en esta bonita actividad. ¿Cuántas personas se han inscrito hasta ahora? Hasta el momento van 30 niños y niñas inscritos y queremos que llegara hasta los 50 y creo que lo vamos a lograr. ¿En cuál la categoría de mayor inscrito y la categoría de menos corredores inscritos? La de menos inscritos es la de 13 a 15 años y la de mayor participación es de 4 a 6 años y de 7 a 9 años. ¿Mucho más niños inscritos que niñas? Sí, total. Son más los niños que practican esta disciplina deportiva, pero la intención es hacerlo extensivo para que las niñas también se vinculen a esta actividad. Si bien es cierto, no se cobra la inscripción, ¿cuál va a ser la premiación? La premiación la hemos estado gestionando en compañía con la Administración Municipal, el Consejo Municipal. La intención es darle premio a los niños que participen en cuanto a medallería y si Dios quiere, pues también brindárseles un pequeño refrigerio. Me dice que el desfile arranca a las 7 y 30 de la mañana, ¿la actividad deportiva a qué horas? Yo creo que la actividad deportiva estará iniciando tipo 8 y 39 de la mañana, si Dios quiere, una vez terminados los eventos culturales en el parque principal. Bueno, eso en cuanto a la práctica del ciclismo. ¿Las inscripciones cierran cuándo, por cierto? Las inscripciones el día antes, es decir, el día 19 de julio hasta las 6 de la tarde en la Alcaldía Municipal. Se va a centrar en alrededor del parque principal y para las categorías un poco más avanzadas ya van unas cuadras más allá. Sí señor, es correcto, ahí tendremos la presencia al igual que 14 y 15 de mayo en la parte preventiva con el hospital de Zapatoca, la ambulancia nos va a colaborar, al igual que la Policía Nacional, la Defensa Civil, vamos a estar ahí muy pendientes de esta actividad. El desfile sí es frente al atrio por la Carrera 10, pero ¿la salida y llegada para el ciclismo sí va a ser frente a la Alcaldía? Sí señor, la salida y llegada se va a realizar frente a la Alcaldía y ahí se va a coordinar toda la logística. Finalmente no se realizó el campeonato de fútbol en Cristo Rey porque no salieron los 6 equipos masculinos y los 4 femeninos. Es correcto Néstor, en compañía de la Junta Municipal de Deportes hemos decidido reunirnos urgentemente esta otra semana que viene para poder coordinar este tema. Vamos a iniciar con el campeonato de fútbol primera categoría en el Campín, vamos a coordinar toda la logística con la Junta Municipal de Deportes, el Comité de Fútbol para poder iniciar con este campeonato para lo cual están todos invitados. Les cuento que ya se están adelantando las gestiones, digámoslo así, para poder iniciar con el campeonato de ponifútbol que ha estado un poquito atrasado, pero esto nos ha servido para buscar los patrocinios en cuanto a uniformes para los muchachos en cada una de las categorías. Para ese campeonato de ponifútbol que va a ser en la cancha Manuel Serrano Blanco de Cristo Rey, ¿ya está el escenario adecuado? Sí señor, ya está el escenario, nos faltaría solamente ubicar ahí unas láminas en una parte posterior del techo, digámoslo así, y ya el tema de la demarcación ya es leve, y lo importante es que vuelvo y reitero que los padres motiven a sus niños para que participen en todas las actividades deportivas. Recordarles también que el 30 de julio la actividad de atletismo, la parada atlética programada por la Administración Municipal, Coordinación Deportiva, la Junta Municipal de Deportes, y en compañía de la Fundación Natura que también se ha querido vincular con este bonito evento para niños y niñas desde los 7 años y adultos hasta los 80 años están invitados a participar en esta parada atlética. Recordarles por cada persona que participe, es un árbol que se va a sembrar, un kit que se le va a entregar y la inscripción es totalmente gratis. Antes de complementar el tema de cómo va la inscripción es para el atletismo, cerremos lo que tiene que ver con el campeonato de fútbol que inicialmente iba a ser para jugadores de 40 años en adelante, es decir, campeonato de fútbol veteranos en rama masculina, pero resulta que no salía un número de equipos considerable. Luego se cambiaron las reglas del juego y fue de 25 años, a partir de los 25 años incluyendo 4 jugadores mayores de 40, y el campeonato de fútbol femenino de 15 años en adelante, pero se esperaba un mínimo de 4 equipos femeninos y de 6 masculinos. Ustedes postergaron dos semanas, primero una semana, luego otra más, dieron de plazo y finalmente no llegó el número de equipos requeridos, por lo tanto el campeonato se terminó cancelando de una vez por todas. Así es Néstor, y se dejó ver la evidencia de que el mayor número de practicantes de esta disciplina deportiva son desde los 15 años en adelante y hasta los 24 años, entonces por eso se ha decidido realizar la reunión urgente con la Junta Municipal, el Comité, para coordinar el campeonato de fútbol en el Campín. Sí, que sería para categoría de 15 años en adelante, como usted acaba de decir, pero hay que hacerle una inyección económica, una inversión al escenario que se encuentra en regulares condiciones. Sí señor, es correcto. En el tema de los muchachos de 15 años en adelante, tenemos que revisarlo muy bien, porque la intención era que ellos también participaran en el evento de Cristo Rey, en el Pony Fútbol, pero ahí habría que sentarnos a revisar con la Junta Municipal, con los comités de fútbol en los dos escenarios deportivos, a ver cómo podemos coordinar a estos muchachos y si se pueden integrar en la cancha del Campín. ¿El Pony Fútbol va hasta cuántos años? El Pony Fútbol va desde los 7 años hasta los 17, se tiene programado. Entonces la edad de 15, 16, 17 años le cobijaría para los dos campeonatos, tanto el de Cristo Rey Pony Fútbol como el campeonato del Campín. ¿Se podría manejar la opción de que el que juegue en uno no juegue en el otro? Es correcto, o sea, los participantes no pueden jugar en dos campeonatos organizados por la Administración Municipal, pero vuelvo y reitero, hay que mirar esa posibilidad de que si se va a realizar el campeonato del Campín de 15 años en adelante, no se vaya a perjudicar tampoco el de Pony Fútbol. El del Campín sería los domingos y el de Pony Fútbol sería viernes y sábado, teniendo en cuenta que en estas categorías de menores hay muchos jugadores que a la vez son estudiantes y se están preparando para la primera comunidad o para la confirmación. Néstor, es correcto, pero lo de Pony Fútbol los días no se han definido porque en el caso del Colegio Sagrado Corazón los viernes por la tarde hay niños de por ritmo, niños en la banda, en danzas, entonces se nos va de pronto a complicar un poquito, habría que mirar si miramos el tema de los sábados y los domingos por la tarde, pero hay que estudiarlo primero. ¿Domingo en la tarde o domingos en la mañana? No, domingos en la tarde porque en la mañana están en preparación de la primera comunión. Correcto, correcto. O la otra sería el sábado todo el día, mañana y tarde. Correcto, sí señor. El inconveniente de los sábados en la mañana es que muchos de los padres de familia trabajan y la intención es que ellos también acompañen a los niños a este escenario deportivo. Por último, ¿cómo van las inscripciones para el atletismo? Que ya hace algunas semanas atrás hablamos con Viviana Díaz Díaz de la Fundación Natura y con el presidente de la Junta de Deportes, Ciro Emilio Roa Suárez, de ese tema. Bueno, Néstor, las inscripciones de atletismo, comentarle a los televidentes que el día lunes y martes estuvimos con el señor presidente de la Junta Municipal, don Ciro Roa, con la funcionaria de Natura, Viviana Díaz. Estuvimos por las instituciones educativas, Colegio Santo Tomás, Colegio Sagrado Corazón, invitando a todos los muchachos, a todos los niños y niñas para que hicieran parte de este evento y ya llevamos un total de 65 participantes. Las inscripciones como tal iniciaron desde el día miércoles, el miércoles empezó el primer participante a inscribirse y ya hay luz verde porque vamos súper bien. En tres días, 60 participantes, vamos súper, súper. La carrera verde, por cierto. Muy amable, Elisander. Néstor, muy gentil, gracias por la invitación y feliz noche. Bueno, igualmente para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estaremos de nuevo la próxima semana. Gracias. Permiso. Gracias.